Otra vaina que tiene que ver con medicina en esta ocasión, un hombre que estaba terminally ill, o sea, al tipo le quedaba poco de vida, un hombre de 58 años, ahora ha nacido de nuevo luego de que lo operaron y le pusieron un corazón de puerco. Sí, tú sabes que es la segunda porque hicieron una primera operación, pero de un paciente que estaba brain dead, para ver si el hombre funcionaba. Para probar primero, un hombre se murió a los dos meses y ahora... Sí, pero ya estaba en coma en eso. Correcto, correcto, pero lo matuvo. Pidieron permiso a la familia y pudieron hacer una prueba con un ser humano y le funcionó bien. Correcto, así es. Sí, para una persona brain dead, el cuerpo le sigue funcionando por máquinas, pero eso, yeah, that's smart. Por lo menos, bendito, no se murió en vano. Yeah. Luis, dicen que este tipo ya a los dos días de la operación estaba sentado para arriba y todo. Bueno, ¿cómo se va a sentar? ¿Cómo uno se sienta para abajo? Sí, con la pata en la silla y la espalda en el picho. Así yo creo, no es así. Pero el mamagüevo es la madre suya, lo primero. Sí, cállese la boca, que Luis hable, estúpido. Mi problema no es que Luis hable, es cuando tú hablas, es que no entiendo. Se va a sentar para arriba, se va a cortar para abajo. Va a subir para arriba y va a bajar para abajo. Y se va a bajar para arriba. Huepa, 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 huepa. Ay, váyase para el carajo. Luis, tú entiendes lo que te quiero decir, ¿verdad que sí? El tipo estaba sentado, sí. Tú a veces le pones palabras extra. Ah, ok. Ya. Pero ya, que tú dices que el otro día el hombre ya estaba sentado, sino estaba acostado. Right. Anyway. So, ya, el tipo de 58 años ahora tiene un corazón de lechón. Eso podría ser una... ¿Qué? Una melodía. Ay, no, 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 no. Sí, señores, adiós. Tú puedes cantar algo como... Oigan, señores, yo tengo a mi amiguito Ramón. Que estaba en el hospital con problemas de el corazón. Pero ahora lo salvaron. Le hicieron una operación. Y mi amigo Ramón. Ahora en su pecho lleva un corazón de lechón. Ay, corazón de lechón. Le salvó la vida a Ramón. Vaya. Vaya. Un compositor. Las cosas que se saca este viejo, Dios mío. ¿Eh? Es así que yo tengo... Es el sentido del humor, esa elocuencia mía. Es lo que tiene loca la mamá de esta que cumplió año ayer. ¿Y qué le regaló a doña Carmen? ¿Qué le regalé? No, nada. Acuérdate que yo soy el que tengo que pagar para sin ganas. ¿Cómo? ¡Túpido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Señor. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Tú mamá cumplió cuánto? ¡84! Ay, bien cumplido. Es el total de 18 dólares. ¡Luy, Luy, 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 Luy! ¿Qué pasa? All right.